Hola, ¿qué tal? Pues ya regresamos después de esta pausa. Ya estamos aquí con Fernanda Nava y Peggy Vallejo, vía remota, vía Skype, desde Guadalajara. Pues ellas nos van a hablar, bienvenidas, nos van a hablar sobre el Festival Tapatío Momo, el cual, como les comenté hace un momentito, pues trata sobre circo, yoga y, bueno, sobre danza. Entonces, pues, bienvenida Fernanda, Peggy, mucho gusto, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación a su programa para hablar de este proyecto. Ok, pues platíquenos un poquito de qué consta, cómo fue que organizaron este proyecto, cuáles son sus características principales. Este, bueno, el proyecto se inició en el 2014, fue la primera edición, y fue la idea de juntar a estas tres disciplinas, el circo, yoga y danza, tratando de encontrar cuáles eran los puntos que eran como semejantes entre las tres disciplinas. Y esta es la segunda edición del festival, son tres días en los que las personas de Guadalajara o de cualquier lugar de la República que nos visitan, pueden ir a las instalaciones del Centro de la Amistad Internacional, en donde es el evento, y pueden tener acceso a tres foros diferentes, este año son cuatro foros diferentes, y puedes tener acceso a talleres, clases de yoga, este, exhibiciones de danza, de circo, este, y muchísimas actividades, además que contamos con un bazar de productos locales, artesanales, ecológicos, tenemos una oferta vegetariana de alimentos, porque el evento es vegetariano también, y pues es para que la gente haga algo diferente y se acerque a estas tres disciplinas de una forma diferente. Ok, muy bien Fernanda, y bueno, ¿nos podrías platicar cuál es la función que tú haces en este festival Tapatío, por favor? Bueno, soy parte del comité organizador junto con Peggy y Lourdes Batish, que ahorita no se encuentra con nosotros porque tenía unos compromisos, a mí me toca la parte de la organización de las actividades, y también el diseño y la difusión del evento en las redes sociales. Ok, perfecto, y bueno, ¿coordinas alguna actividad dentro de este festival, Fernanda? Pues no, no sé. Ok, muy bien. ¿Todas son las que coordinas, entonces? Todas las actividades que se coordinan para el evento son maestros y de escuelas que son de aquí de Guadalajara, también este año nos acompaña una chica de Morelia, Cóndor Choclovich, que viene de... Es de Argentina, pero él está viviendo en San Pancho, San Pancho, Nayarit, y también vienen otras personas del DF, pero a mí me toca la parte de la organización de las actividades. Ok. Y Peggy, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué función es la que tú realizas en este gran festival Tapatío? Mira, yo estoy muy contenta porque yo empecé a hacer yoga, justamente con Lourdes, que es la otra socia, y realmente me pareció increíble cómo te puede cambiar simplemente al seguirte moviendo, ¿no? A mí me ayudó, yo soy fotógrafa. ¡Ah, qué maravilla! Tengo muchos años de ser fotógrafa, y lo que pasa es que siento yo que este evento, pues, no sé, hicimos una mancuerna, porque realmente lo más importante para nosotros era que la gente se siguiera moviendo, ¿no? Y realmente es un proyecto así como muy, muy suave, que la gente se ha ido sumando de una manera muy interesante. Ok, muy bien. Pues, me gustaría que también nos platicaran, ¿por qué esta combinación, esta mezcla tan enriquecedora en cuanto a circo, yoga, danza? ¿Qué fue lo que hizo que ustedes quisieran unir estas tres áreas? Bueno, principalmente fue la curiosidad. Empezó con nosotras mismas intentando y jugando con estas tres disciplinas. Ok. Primero, hubo, ya hace unos poquitos años, está muy de moda dentro del mundo del yoga, este nuevo estilo que es el acroyoga. Y Peggy y Lourdes tomaron un taller de acroyoga y se dieron cuenta que no es tan difícil como aparentes, ¿no? Que no necesitas tener ciertas características para hacerlo. Y esta disciplina mezcla la acrobacia y el yoga. Y después, aquí en Guadalajara está la vía recreativa muy fuerte y siempre hay actividades diferentes. Entonces, fuimos a la calle y nos dimos cuenta que había una clase de hula-hula o una clase de malabares o una clase de telas. Y nos empezamos a dar cuenta que había mucho talento y muchas personas que realmente están comprometidas con estas disciplinas, con las diferentes disciplinas y que no tenían un espacio en donde podían promover también estas actividades y la gente no sabía que existían. Ok. Entonces, empezamos a ver que las tres, o sea, las tres áreas necesitan la disciplina, necesitas estar comprometido con la práctica y necesitas, todos tienen la misma mentalidad de un conocimiento diferente del cuerpo, no por medio de la actividad física normal como sería, no sé, correr o ir al gimnasio, pero es una forma muy profunda de conocer a tu cuerpo desde otra perspectiva. Y esto mismo nosotros lo hemos comprobado porque todos somos practicantes de yoga. Sabemos que esta conciencia temporal diferente también te cambia la forma de pensar y la forma de ver y la forma de consumir y la forma de proyectarte en el mundo. Entonces, es por eso que quisimos juntar estas tres disciplinas. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan realizando este festival, ya? Esta va a ser nuestra segunda edición. Ok. Este, nos lo pedían, cuando lo hicimos la primera vez, bueno, la gente decía, oye, dentro de seis meses otro, dentro de tres meses digo, ir con él. Víganos a pensarlo y vamos a ver qué onda y empezamos ya con la segunda edición. Y bueno, ha sido una aceptación realmente la gente, bueno, ¿qué puedo decir? Sí, maravilloso. Lo continué pidiendo, yo creo que se les hizo un éxito a la gente. Ahora, por otro lado, ¿algún rango de edad en cuanto a los participantes en este festival? No, este festival es para toda la familia, es un festival que realmente es para todos, tenemos actividades para todo el tipo de personas, o sea, si quieres ir a tomar, o sea, vamos a tener una carpa especial de meditación que se llama Shanti, y en esta puedes encontrar meditaciones, kumbanyogun, meditaciones sonoras, yoga kundalini, meditación vipassana, tai chi, todo este tipo de actividades que realmente cualquier persona las puede hacer, o sea, desde tu mamá, tu abuelito, tu tío, cualquier persona las puede hacer. También tenemos actividades para niños, tenemos un foro que se llama Agatha, que este año nos ayuda yoguitos a coordinar las actividades de este foro, porque está dedicado especialmente a los más chiquitos, a los niños, con actividades especiales para ellos, pero también, por ejemplo, a las mamás que están embarazadas, va a haber yoga prenatal, yoga mamá bebé, teatro sensorial, pero todo dedicado hacia este sector, como los más jóvenes, los más despiertos, que a lo mejor no tienen tanta concentración como las personas adultas, y también tenemos el foro Lunata, que en el que contamos con una estructura, en donde podemos, este, tenemos la oportunidad de practicar danza aérea, este año tenemos un taller de tres días de introducción al trapecio, este, también tenemos los talleres de danza aérea con telas, y también va a haber un taller de un aro, el aro está suspendido y tú puedes hacer acrobacia con el aro. Entonces, están abiertas a todo el público. Fíjate que esto que nos dices, Fernanda, es sumamente importante, porque, bueno, hoy en día sabemos que yoga y danza, pues sigue en boga, ¿no? Pero prácticamente la cuestión del circo circense, no lo vemos tan común, y qué bueno que nos dices y que nos invitas a toda la gente que está en Guadalajara, y bueno, que también quieren asistir de aquí para allá, ¿verdad? Pero es muy importante lo que estás diciendo de las actividades de circo, porque, pues normalmente no se ven como talleres, como clases, como una escuela o algo así que te prepare justo para ello, y bueno, qué maravilla que ustedes estén brindando la atención en todas estas modalidades, ¿no? Es muy importante. Por ahí ya están pasando algunas imágenes también informativas sobre este festival que ustedes tienen. Ahí es porque, bueno, cuentan con su página de Facebook, que más adelantito podrán comentar sus datos. Y bueno, vamos a una pausa, y ahorita continuamos con ustedes para que nos sigan diciendo qué otras cosas interesantes vamos a encontrar. ¿Les parece bien? Sí, claro. Bueno, entonces vamos a una pausa, por favor, y bueno, esto es Conciencia Planetaria.